Saludos, cazalobros, bienvenidos a otro vídeo más de la guía completa de Sherlock Holmes capítulo 1 y en este vídeo vamos a cubrir los 6 casos policiales que hay durante todo el juego sabéis que el juego tiene una especie de mundo abierto y que podéis acceder a casi todo conforme vayáis desbloqueando capítulos de la historia principal y bien, los casos policiales son 6 en total y si habéis seguido la guía hasta aquí habréis completado ya uno ya que era parte necesaria, creo que fue del primer capítulo del juego se trata de Maestro del Disfraz en el que encontramos a la señora de la tienda de ropa donde nos disfrazamos, sacamos varios logros y demás repito que si habéis seguido la guía hasta ahora, este lo deberíais tener hecho es necesario para continuar con la historia principal aparte de estos, hay 5 más que vamos a hacer como digo en este vídeo así que, como digo, habiendo completado Maestro del Disfraz que sería el primero de los 6 casos policiales del juego vamos a completar el segundo, estamos en la comisaría ¿vale? y justo dentro de la comisaría al entrar a la izquierda tenemos un tablón y al interactuar con él nos dará el caso reyertas si venís aquí veréis que ha habido una pelea en un bar ¿vale? y es lo que tenemos que descubrir lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos aquí fuera de aquí e ir al bar donde ha ocurrido esta pelea la localización del bar está en la Old City vais a viajar aquí rápido ¿vale? porque está justo al lado casi está más o menos por esta zona vamos a dejar una marca por ahí más o menos viajáis aquí si tenéis el punto de control desbloqueado ¿vale? y ahora para dónde deberíamos ir estamos mirando para allá entonces a la espalda aquí está este es el bar que tenéis que ir el Golden Hill y lo que tenéis que hacer es marcar esta pista una vez tengáis esta pista marcada vamos a ir veis que está el poli aquí vamos a entrar en el bar vamos a empezar a mirar pistas si hacéis RB y LB se os van a marcar todas ¿vale? si hacéis RB y LB se os van a marcar todas ¿vale? bien hemos empezado en desorden porque hemos empezado por la 5 vamos a hacerlo bien vamos a empezar buscando la 1 la pista 1 ¿vale? la pista 1 ¿vale? está aquí ¿veis? ya simplemente sin interactuar una botella de ron esta botella que está en la mesa también hay que interactuar con ella entonces tenemos esta y esta vamos a la pista número 2 vamos a la pista número 2 que es una mesa rota vamos a la pista número 3 vamos a buscar la número 3 la número 3 está justo enfrente la 4 hemos dicho que está justo enfrente que es una silla rota la 5 es la primera que miramos ¿vale? y ya tendremos la reconstrucción perdón que está pasando el vecino con la moto interactuáis con el orbe y vamos a hacer la interacción la primera va a ser esta ¿vale? como un marinero apuntando con el dedo a un señor con poco pelo aquí un tío pegando un puñetazo y aquí un tío cayendo contra la mesa aquí un tipo con una silla en la mano como si le estuviera pegando aquí un cuchillo ¿vale? aquí un cuchillo ¿vale? esta con una botella y aquí así que vamos yo creo que está ya vamos a recapitular ¿vale? aquí un... el marinero señalando con el dedo aquí pegando un puñetazo y el otro cayendo sobre la mesa aquí tenéis que poner al marinero con la silla y a un tío tumbado y en este de aquí ¿vale? a un tío con una botella rota y a otro tío tumbado y en la última un tío apuñalando al marinero como veis me he liado un poco aquí porque son dos orbes y los dos los tenéis que poner así ¿vale? los que atacan uno con una silla y uno con una botella y los otros dos tirados en el suelo ¿validáis? y con esto os sorprendáis o no tenemos el caso resuelto así que vamos a volver a la comisaría hacéis viaje rápido habláis con el policía que está en la recepción voy a quitar la pista eso ¿dónde estaba esto? estaba por aquí viajáis a la comisaría como decía habláis con el poli que está en la recepción entregáis el caso y tendréis el caso 2 de 6 hecho y con el segundo caso resuelto nos dirigimos de nuevo al tablón y vamos a coger automáticamente el caso número 3 repartiendo el botín lo hacemos como antes salimos y vamos a viajar a la zona del caso y la zona del caso está al norte del mapa si vais por Silverton por aquí debería haber otro punto de viaje rápido que yo no tengo desbloqueado tenéis que venir a esta zona ¿vale? como veis es como un patio y vais a ver ya cosas de policías por aquí aquí está tirotea en un patio vamos a marcar la pista y vamos a empezar a ver aquí está el poli vamos a empezar a mirar pistas esta vez si lo vamos a hacer en orden esta es la 1 pilláis el dinero y la botella rota a nuestra espalda está la 6 entonces la 2 debería estar justo enfrente si ahí está estiráis la 2 aquí unos agujeros de bala y la sangre en la rueda la 3 está justo a la derecha del carro miráis los dos lados del cuchillo y esta es la pista número 3 la 4 está aquí es una escopeta y aquí hay un cuchillo clavado en el árbol veis también tenéis que interactuar con él vale aquí está la 6 y la 5 justo al lado vamos en orden interactuamos con la 5 otras gafas que pasa todo el mundo aquí tiene las mismas y el revólver y ya por último la pista número 6 y con esto nos va a aparecer el orbe para reconstruir la escena así que vamos al líder nos dirigimos primero a nuestra espalda donde estaba el revólver y el tronco este y vais a poner al calvo tocándose la barriga vamos a dirigirnos ahora al carro y vais a poner al hombre con el gorro agarrándose la pierna aquí aquí donde estaba la pista creo que era la 3 sí es la 3 vais a poner al hombre con el gorro apoyado contra la pared y en el que nos queda vais a poner a este señor que tiene barba agarrándose el cuello vamos a validar y este es el final del caso como veis falta algo por descubrir así que le vamos a darle al cuaderno y vamos a marcar esta pista la pieza restante entráis en el modo concentración y vais a ver esta huella salís de la del modo reconocimiento ese porque si entráis veis que aparece una nueva persona aquí y esta es la pieza que nos debería faltar lo que tenemos que hacer ahora es dirigirnos de nuevo a la comisaría y entregar el caso y con esto tenéis el caso número 3 de 6 repartiendo el botín completado pues siguiente caso como siempre vamos al tablón y tenemos el caso al abrigo de las sombras y como siempre hay que viajar a la escena del crimen como veis estamos en la zona esta donde pone acueducto del emperador vale podéis usar este viaje rápido vamos a ponernos la pista del caso como siempre y una vez que paséis por el acueducto vais a ver ya las zonas de la policía así que solo lo que nos queda es encontrar exactamente donde está vale como veis al andar un poquito se ha desbloqueado esto que pone tumba vacía nos queda a encontrar donde está exactamente aquí está justo aquí vale pasando el acueducto y aquí una tumba vacía si miráis por la espalda nuestra tenemos la pista número 3 vamos a encontrar la 1 como siempre está siguiendo el camino hacia debajo esta es la 1 pues interactuamos aquí habla un gorro una piedra llena de sangre la espalda la espalda no puede ser utilizada como arma alguien cayó y le puso su cabeza en la cabeza como veis hay que darle justo también a la sangre y no solo a la piedra vale vamos a ir ahora a la segunda pista que está justo donde encontramos ya el marcador aquí vale ya tenemos la 2 que ha sido el bote de medicina el papel y entrar en modo detective y mirar que falta un hueco ahí vamos a la 3 que está justo a la espalda otro gorro y un cacho de tela vamos con la 4 aquí tenéis un poco de sangre y la pala y vamos a volver donde estaba la 2 y si seguís hacia aquí hay otra zona que podéis inspeccionar que es este como campamento inspeccionar ahí la rata asada los champiñones estos y la botella y por último lo que nos queda es hacer el análisis químico de la botella de medicina que cogimos antes así que nos vamos al cuaderno le dais análisis y como ya vamos haciendo toda la guía le vais a dar a omitir listo y con esto ya tenemos todas las pistas así tenemos el orbe así que podemos rehacer la escena vamos al lío vamos a la primera que es justo aquí y ponéis a un señor calvo con con la de esta de rosas vale con la de esta de flores es una cesta en todo caso aquí vais a poner a un hombre con pelo metiéndole un cuchillazo a un tío al tumbado en el suelo seguimos venís a esta ponéis al calvo pegándole con una pala al tío que sale ya de por sí ahí tirado en el suelo aquí vais a poner al mismo tío que pusisteis antes dándole el cuchillazo en el cuello pues igual el mismo personaje metiendo también otro cuchillazo aquí vais a poner al tipo con la botella aquí al hombre con el pelo cogiendo el cuchillo y ya está porque aquí al fondo no podemos hacer nada pues validamos el hermano La mujer de la desistía became furious cuando he caught el anatomist exhumando su cuerpo. He killed him with a shovel. El guardiador estaba tomando a sus heelsos, pero no se quedó tan lejos. He fell, hitting su cabeza en un stone, lo que rendió a la mujer. Con el matrimonio de la mujer, el reportera que estaba hiding punctuó la cabeza de la primera persona para imitar a la bite. Pero cuando lo hicimos el mismo a la segunda persona, se ha matado a la mujer de la mujer. Y con esto tenemos que hacer lo mismo de siempre. Volver a la comisaría. Y entregar el caso. Mi padre está tomando. ¿En serio? Ha ido a la gana. Está creciendo los vampiros. ¿Tiene que hacer que los vampiros? Es exactamente lo pensé, mientras hallaba esos muertos a la cemetería. El mayor suspecto es, de verdad, el muerto. Pero él no es el único. Pues con esto tenemos otro caso hecho. Bueno, pues vamos con el penúltimo caso. Este de hecho nos va a dar el logro, si no me equivoco, de acabar todos los casos. Pero nos quedaría uno más para conseguir un par de logros perdibles, ¿vale? Pues aquí tenemos el logro chivo expiatorio y ya nos ha marcado la ubicación a la que hay que ir, ¿vale? Pues aquí hemos llegado a la localización. Se nos marcó, ¿vale? Una nueva ruinas del bosque. Una vez que cogisteis el caso está a la izquierda del mapa, ¿vale? Tenéis que pasar por este caminito hasta llegar aquí. Y como veis, ya tenemos los marcadores. Vamos a hacerlo de siempre. Casi todos los marcadores de este caso es simplemente darle... Este es el 2. Vamos a buscar el 3. El 3 está aquí. La 4 está donde está nuestro colega. Y vamos ahora al altar, que creo que se debería ser... No, es la 6. La 5. ¿Dónde cojones está? Aquí se ve algo brillando. Aquí está. ¿Vale? ¿Veis? Aquí hay como unos rosales. Esta es la única pista, de hecho, que hay que investigar bien. Las demás, como os he dicho, solo hay que interactuar con ella una vez. Y como veis, ya tenemos el orbe para reconstruir la escena. Así que vamos a ello. Vamos a ir desde el último de aquí. Así que empezamos con el primero. Y ponemos... Aquí es importante fijaros en las máscaras bien, ¿vale? La primera máscara tiene que ser como la de un cuervo o algo así, ¿vale? ¿Ok? ¿Veis ahí que tiene como el pico del cuervo? Pues esa es la primera máscara que vais a usar con la primera cámara. La segunda es esta como un león, ¿vale? Justo la que le dais al primer clic. Vamos ahora a la izquierda. Este es el coñazo de este caso, que tienen que ser las máscaras perfectas. Vale, a la izquierda tenéis que tener a la máscara del cuervo y a la derecha a la del león, ¿ok? Y agachada la del toro. Esta es donde está la pista 4. Vale, en la 5, vamos a seguir... Vale, en la 5 debe quedar así. El cuervo detrás y a la izquierda el toro. Y cogiendo al hombre el león, ¿ok? Y ahora nos acercamos a la última parte, que es donde tienen al tipo este atado. Y lo dejáis tal que así. El que está agarrando es la que tiene la máscara de toro. Validamos y ya tendríamos el caso hecho. Así, tenemos tres lusty mujeres enganchados en un ritual. Ellos están bebiendo y danzando cuando, de repente, se escuchan un ruido de los bosques. El ritual parece que está funcionando. Hay un hombre que se puede acercarse ya. Cuando dos de ellos están ocupados con el prión, el tercero leaves. She is the one who stole the goat and brought it to the ritual. The poor animal smells trouble and charges at the drunken woman with the amphora. Still, he couldn't break free and at the end was brutally torn apart and eaten alive. Well, they attracted the attention of men, the police at least. Vale, y con esto tenemos que hacer como de costumbre. Ir a entregar el caso. Mr. Holmes, I have great news. Our recent accomplishments have earned me a promotion. Sergeant Stark. It has a nice ring to it, hasn't it? What do you mean, our accomplishments? Of all the nerve, I don't recall you doing very much. I solved all the cases. Come, come, Mr. Holmes. I didn't mean to belittle your contribution. After all, legwork is just as important as paperwork. And what about the brainwork? Also very important. Don't get me wrong. Your assistance was most valuable. Anyway, I'll be moving back to the office space. My days at this blasted desk are almost over. I won't be scapegoated now. Good for you, I suppose. Speaking of scapegoats, I've solved the last case on the board. The goat was stolen by the lady in the blackbird mask. As if that makes any difference, judging by the atrocity I witnessed at the crime scene. Yes, I heard about that one. The things women get up to these days. Ugh. Well, I'm glad to have been of service. Now I have other matters to attend to. Mr. Holmes, if I may be so bold as to make one last request. Do you remember that I told you that our chief inspector has been missing for a few months now? My current task is to establish his fate. I've tried to make sense of his last case, but it's a convoluted mess. I would really appreciate your help. Okay, when you arrive at this point, you'll have to accept the mission to take, in fact, the last case of the police case. Although, at the end of this, you should have to finish all the cases. This is a case that we need to take to take the 1000 G's. Okay, you have me intrigued. Thank you very much, Mr. Holmes. Tell me everything you know. Well, I don't know much. Just that it's connected to a gang called the Hive. Placido has been after their leader, the Hive Master, for years. But otherwise, I can't make head nor tail of it. Here, take the key to Placido's office. You might find some leads in there. So is it Chief Inspector Placido who has vanished? From what I've gathered, he was a good detective. Ain't that the truth. He was solving cases like shelling peas. Without him, things have gone downhill. He was a crotchety sort, always grumbling, fussing, taking his snuff by the handful. But I, for one, miss the old boy. Very well. I'll see what I can find out. One thing is certain, it's a dangerous business. Be careful, Mr. Holmes. Well, as I said, you have seen that we have achieved the log of all the cases policiales. Pero automáticamente hemos conseguido el caso Titi, abejeando, ¿vale? Para comenzar, ya que estamos aquí dentro, pues entráis. Entráis la primera a la izquierda. Y aquí tenéis el despacho del inspector al que tenemos que investigar. Así que vamos a empezar. Empezamos aquí. Una nota en la mesa. Empezamos aquí también. Ahora giramos a la izquierda y vamos a examinar esta cómoda. El periódico. Y la cartera. Creo que es una cartera. Vale, ahora lo que tenéis que hacer es abrir el cuaderno y activar esta pista. Despacho de Placid. Porque vais haciendo esto, veis que tenemos aquí un montón de zonas de concentración. Las miráis todas. Como veis. hemos descubierto lo he hecho así para pues para tener todas las pistas vale pero la buena es este cuadro ya que tiene detrás pues varias pistas más pues las miráis con esto tenemos todas las pistas vale de este despacho y ya nos podemos ir de aquí vamos a poner esta pista notas sobre el apicultor y nos vamos a dirigir al archivo del ayuntamiento. Una vez en el ayuntamiento os acordáis que el archivo está en la parte derecha y estaba aquí bien en sujetos vamos a marcar ciudadanos en periodo el británico y luego vamos a pasar a distrito y vamos a ir a miners en la isa buscar y ya tenemos la propiedad de la señora esta ahora tenemos que ir al mapa y localizarla como veis me he dirigido ya y he encontrado el almacén de Queen tenéis que venir a la parte entre silverton y miners en cerca del puente podéis usar este punto de viaje rápido y se encuentra aquí podéis omitir combate ya sabéis que no no importa nada si tenéis los logros correspondientes bien una vez los hagáis no sé los omitáis el combate o vencéis a todos los enemigos dirigidos al fondo pasad por esta puerta y vamos a entrar en la oficina vale aquí también hay pistas esta caja por ejemplo con armas el escritorio no y ahora vais a mirar esta especie de chimenea metálica con esto si no me equivoco exacto tenemos todas las pistas ahora lo que nos queda es ir al cuaderno y hacer el análisis químico en los papeles quemados como siempre yo lo voy a omitir ya sabéis que esto no importa nada a la hora de los logros ok y ahora lo que tenemos que hacer es encontrar la localización marcando esto la carta de del a lo marcáis y vamos a buscar la localización siguiente también está en miners and si no queréis rayaros mucho pues vais a verla en el vídeo como veis el apiario está justo a la izquierda del almacén entre estos caminos de aquí toda la izquierda del mapa en miners and yo recomiendo que aquí hagáis un punto de guardado porque hay varios logros perdibles ok tenemos que seguir subiendo aquí están las cositas de las abejas y vamos a hablar con este señor vamos a observar lo primero vale y para los dos logros hay que hacer dos logros en este caso lo primero que tenéis que hacer es elegir que es plácido ok confirmáis el perfil de plácido aceptáis y ahora tenéis que elegir los siguientes tíos tenéis que decirle usted lo mató a la siguiente el no no que el es no 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 Primero se desmice mi solicitud de retiro, y ahora se envió a un lector a mi. No es así. Te digo lo que es, hermano. Este no es el primer caso que has trabajado por Stark. Ese amador, promocionado a un sargento por sus méritos. No creo que. No eres un oficier. Pero de lo que puedo ver, eres mucho más brillante que la mayoría de ellos. ¿Qué es tu pie en esto? ¿Eres algún tipo de detectivo consultorio? Sí, supongo que me podrías llamar así. Mi nombre es Sherlock Holmes, en tu servicio. Entonces, hazme un servicio, señor Holmes. Descate este caso y no le diga a nadie que me viste aquí. Déjame disfrutar mi retiro en paz. Vale, y la siguiente opción de diálogo importante para el logro es decirle, consideraré su petición. Consideraré tu solicitud, señor. Por lo tanto, tengo que hablar con el sargento Stark. Dicele que he muerto un héroe o un cobrado. No me importa. Así que me dejármelo solo. Deberíamos haber traído a Prasido. Tal vez le escucharías más. Vale, ahora lo que tenemos que hacer es ir de nuevo a la comisaría de policía. Una vez entráis en la comisaría veréis que Stark ya no está en la recepción. Pero no está muy lejos. Está justo enfrente del despacho de Plácido, ¿ok? El despacho de Plácido era este. Entráis aquí. Y aquí está nuestro amigo. Y para el logro de este caso, que por eso estamos haciendo este caso, para sacar este logro perdible, tenemos que decirle que Plácido ha muerto. Plácido ha muerto. Y ahí tenéis el logro del que os hablaba. Así que durante este vídeo habréis sacado dos logros. El de este caso y el de completar todos los casos de la policía. Y si habéis seguido las guías hasta ahora y habéis hecho, habéis farmeado los arrestos y lo demás del combate en las guaridas de bandidos, nos quedarían estos logros, ¿ok? Bastantes aún. Aunque bueno, si los casos que nos quedan son tan cortitos, como los que hemos hecho en este vídeo, tampoco va a ser demasiado pesado. Así que volveremos en el siguiente vídeo a ver si podemos dar otro gran avance en el 100% de este Sherlock Holmes capítulo 1. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta la próxima.